En el caso del Tren Maya, te contesto así. Mire, con respecto de las organizaciones a lo que se le acaba de referir ahorita, lo que lamenta es que mezclen con otras organizaciones, como el SEMDA, como Indignación, que han parado muchísimas arbitrariedades, las mineras, que me parece lamentable que los revuelvan ahí, porque no, me parece que tienen una lógica, que están trabajando desde hace décadas con la gente ahí abajo. Me parece que los cuestionamientos que puedan hacer a un proyecto como el Tren Maya, pues están argumentados y fundamentados, pero mire, más allá de eso, y retomando el tema de lo que le estoy planteando, es que con las facultades que le dieron a Fonatur, que usted dice, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pues yo estaría de acuerdo si usted siguiera, pero usted en cuatro años se va, y las facultades que le están otorgando a Fonatur, ahí, pues con quién va a tener que lidiar, los pueblos. Le pongo un ejemplo, una de las cosas que hemos exigido nosotros como medio de comunicación es la transparencia, que es algo que usted señala constantemente de la regla de oro. Hace unos días entrevisté al director general de Fonatur, y le cuestionaba la poca transparencia que hay para presentar el proyecto del Tren Maya, no me refiero solo a una cuestión de las vías, sino el proyecto en su conjunto, como por ejemplo los pueblos de desarrollo, que él me confirmó a pregunta expresa, le dije, el proyecto del Tren Maya, por tanto es un proyecto capitalista, como usted lo está señalando en su declaración, y él me confirma que sí, pero que con una visión social. Mira, ten tranquilidad de que nosotros no vamos a permitir ninguna injusticia. Este es un proyecto que reivindica al sureste, que es en beneficio del pueblo. Y yo no comparto tu punto de vista acerca de las organizaciones no gubernamentales. La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales están subordinadas a grupos de intereses, tanto de fundaciones del extranjero, como intereses creados aquí en el país. Estas organizaciones que está señalando, si son las que dimos a conocer, pues tenemos las pruebas de que están financiadas por organizaciones extranjeras, fundaciones extranjeras, y que el propósito es oponerse a Tren Maya. Rogelio Jiménez Pons decía que ya tienen, por ejemplo, mil hectáreas en Palenque, para estos polos de desarrollo, que los estamos entendiendo como estos polos turísticos, como lo que querían hacer aquí con lo de Santa Fe, con el aeropuerto, como decía usted, hacer otro Santa Fe, pero turístico. Lo que estaba planteando, Rogelio, es del antiguo aeropuerto hacia las vías. Eso no tiene nada que ver ni con el centro de Palenque, ni mucho menos con la zona arqueológica. Y es un proyecto de particulares. No tiene nada que ver con el Tren Maya. ¿El Polo de Desarrollo no tiene nada que ver? No, el Tren Maya va a ser estaciones. ¿Quién va a ser los dueños de las estaciones? El pueblo. Ah, bueno, no, pues yo creo que el titular de Fonatur no lo tiene claro. Ah, no, pues así como te lo estoy diciendo. ¿Le crees a él o me crees a mí? No, pues ustedes arreglense. Ah, bueno, pues ya. Ah, bueno, pues ya.